Hola, hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Naila Lozada y soy entrenadora. Hoy les traigo una rutina maravillosa para agrandar y redondear las caderas. ¿Es posible agrandar caderas? Sí. Cualquier mujer puede conseguirlo, por supuesto. ¿Y lo podemos lograr desde la casa? Justamente de eso se trata el video. Si bien es cierto, en los gimnasios todo eso es muy fácil, porque hay maquinaria para ello, pero en casa vamos a necesitar algo que nos dé resistencia. Por ejemplo, aquí tengo unas ligas que hoy en día ya está esto de moda, algunas estiran más, otras estiran menos, pero si no tienes tu propia liga, igual no hay problema porque puedes fabricar tu propia liga casera usando una panty media vieja que tengas por ahí botada. Mientras mayor, más den tiene la panty media mucho mejor, significa que es más gruesa y va a tener mayor resistencia. Así que igual, si vas a comprar la panty media, pide la más gruesita. ¿Por qué mencioné que si cualquier mujer puede conseguirlo? Porque hay muchas chicas que son rectitas por naturaleza y piensan que nunca podrían tener caderas. Algunas chicas tienen la suerte genéticamente de tener mayor grasa en esa área, lo cual les hace ver unas caderas más voluptuosas. Pero si ustedes retroceden mis videos al canal, de mi propio canal, cuando yo recién empecé, se van a dar cuenta que yo estaba, si bien es cierto, me puse a dieta y estaba, digamos que en forma, pero no tenía mucha cadera ni mucho glúteo. Lo he conseguido a base de muchas, muchas horas en gimnasio, en casa, haciendo ejercicios. Esta es cuestión de perseverancia, esta es cuestión de trabajo, esfuerzo y paciencia. Ir esculpiendo tu cuerpo como tú quieres, las áreas que tú quieres aumentar, disminuir, que sí es posible. Todo hay que trabajar de una manera localizada. Y hoy les voy a dar una súper rutina de cuatro ejercicios localizados exclusivamente para caderas. Y bien, acompáñenme para que vean de qué se trata. Ejercicio 1 Con los pies separados al ancho de tus hombros y la banda elástica a este nivel, recuéstate sobre tus codos y realiza aperturas, abriendo y cerrando tus rodillas. En esta rutina vamos a trabajar diferente. Y las repeticiones no cuentes, solo trabaja hasta la saturación del músculo, es decir, hasta la sensación de ardor y que ya no puedes ni una más. Ejercicio 2 Para trabajar cada fibra de tus músculos, vamos a trabajar desde todos los ángulos. Este ejercicio es maravilloso, trabaja hasta los glúteos. La idea de trabajar sin contar las repeticiones es para llegar a la saturación o fallo muscular, que es una técnica excelente para aumentar volumen en los músculos. De igual manera, repite hasta que arda, ambos lados. Ejercicio 3 Con la banda elástica al nivel de las rodillas, levanta una rodilla a la vez, derecha, izquierda, derecha, izquierda. De esta manera avanzarás a hacer más repeticiones, ya que ese pequeño segundo de descanso te brinda mayor resistencia. Pero, de igual manera, si prefieres, puedes trabajar un lado a la vez, que de hecho, así el trabajo es más concentrado. De igual manera, sin contar hasta que se sature el músculo. Y por último, ejercicio 4 Coloca la banda elástica tras tus rodillas y con una rodilla lo que harás es tratar de realizar una apertura con la mayor amplitud posible. Vamos, esas caderas estarán más grandes muy pronto. Tú puedes. Realiza estos 4 ejercicios de la manera que indiqué. 2-3 veces por semana. Y si aún te quedan fuerzas, puedes repetirla no solo una serie, sino dos o tres series. Queridas amigas, por favor, pongan en práctica esta rutina que les garantizo que les va a dar buenos resultados. Ya saben, muchos besitos y nos vemos en mi próximo video. ¡Chau, chau!